No tengo nada pero voy por todo Mira la coria está llena de lobos No hay pedo yo le busco el modo Siempre metiéndole solo No tengo nada pero voy por todo Mira la coria está llena de lobos No hay pedo yo le busco el modo Siempre metiéndole solo Siempre metiéndole solo En busca del oro no pienso parar Tengo lo propio no haciéndole todo Todo pa' mamar Todo pa' mamar Lago gigante Suena brillante Este maldito Sos ignorante Voy a matarte Brillo, brillo como brillantina Ahora quieren jade no quería Que estén culadas o cosa mía Estén culadas o cosa mía Suena más brillante Que son putos al alcance Loco más gigante Para que pueda escucharme Le meto todo pero no la traba Si le meto huevo te dejo mi chamba Lo tengo todo pero no me alcanza Esos putitos les toca la pamba Con todo suena la bomba Con todo suena la bomba Con todo suena la bomba Bomba No tengo nada pero voy por todo Mira la gloria Esta escena de lobo No hay pedo yo le busco el modo Siempre metiéndole solo No tengo nada pero voy por todo Mira la gloria Esta escena de lobo No hay pedo yo le busco el modo Siempre metiéndole solo Siempre metiéndole solo Siempre me entiendo el sabor Es Manel Algea Es el Algea, mamá Volvam